Partida encontrada Partida encontrada Recargando Colocando granada de encambre Su puta madre Güey, no, den 1v1s güey Güey, no, no Esos humos están de la verga No te voy a mentir, esos humos están de la verga Tienes cura Güey, esos... Esos humos estaban de la verga El hombre se mamó, güey Quédate ahí Tocado Oh my god, bro Mire, mire mi pingüey Estoy haciendo un Mount Everest Quédate a buscarlo Mi ulti está lista Uno menos Halcón, fuera Ah, está en escaleras Un enemigo siguiente Él siempre juega backside Buena Buena Halcón, fuera Enemigo aquí El enemigo aquí Inicia la cuenta de erotivas Estoy en todas partes Halcón, fuera Son míos No Está en escaleras No Ni acredito Tengo saída Lo he quedado Apostó Un cito Un Un Deja Es.. Un Deja ¡No más cámaras! ¡Decargando! ¡Halcón! ¡Fuera! ¡Chay! ¡Decargando! ¡Qué sucede con él! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Mai! ¡Uy! 120 Yoru está en mercado ¡Ah! ¡Generador! ¡Generador! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡No pueden ni escapar! ¡Aquí! 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 ¡Aaah! ¿Qué entraron? Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Spike plantada ¡Ay! ¡No intentaron! ¡Qué bueno eres! ¡Te lo juro! ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡Tú eres el buen! ¡Aquí! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡No escucho nada! ¡No escucho nada! ¿En todas las puertas o los dos de carrera? ¡No! 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 ¡Guau! ¡Ya voy a jugar contigo diario! ¡Esto es increíble! No, si te estás dando el carry Necesito ayuda Bloqueando misión Enemigo detectado en mí Sé exactamente dónde está Último jugador en pie Va, que le dio 80 Chet, güey Vienete, vienete de acá en torno Vienen Ay, güey Te mentí Y entraron dos Se hizo Se hizo Se hizo Oh, qué bueno eres, güey No, yo ya no hacía nada, güey Te lo juro, güey Class 33, let's go Güey, este güey Qué rango era, güey Ocho primeras sangres, hijo de puta Me estaba pasando Güey, me estaba pasando de rieta, güey Te lo juro Que lo juro, tú Y no hacía nada, güey